¿Qué tal, Ema? Muy buenas noches, un gusto que estés de regreso con nosotros. Y bueno, ya es viernes y ha sido una semana muy intensa en la actividad deportiva por parte de los tecnológicos en este evento deportivo a nivel nacional. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, más adelante tendremos un enlace con muchos detalles de cómo se vive esta semana. Y nos acompaña esta noche en el pronóstico del clima, la dama del clima justo, Evelyn Jiménez. Evelyn, buenas noches. ¿Qué tal, Ema? Muy buenas noches, qué bueno también que ya estés de regreso aquí con nosotros. Y bueno, pues les platico que vamos a tener efectos todavía el día de mañana de este sistema frontal número 11 y prepárense porque en la siguiente semana llega un nuevo frente frío. ¿Cuánto va a descender la temperatura? Más adelante les platico. Y parece ser por ahí escuchado que ahora sí viene como que un poquito más fríecito, Evelyn. Autorizado la bota de peluche. Vamos a ir a una pausa comercial y justo ya va a regresar Evelyn Jiménez con toda esta información del pronóstico del tiempo para que usted no se lo pierda. Vamos a la pausa y ya regresamos. Excelente noche, me da muchísimo gusto saludar los viernes ya. Bueno, vamos a comenzar con la información. Tenemos los efectos del sistema frontal número 11 de esta temporada. Les había estado comentando desde hace unos días que este sistema frontal iba a estar dejando ligero descenso de temperatura, no será tan marcado como el que estamos esperando la próxima semana. Podemos ver en nuestra imagen de satélite cómo a partir del día de mañana se espera que este sistema frontal ya haya recorrido gran parte del litoral del Golfo de México. Modificará sus condiciones de manera moderada, pero esperamos que en el transcurso de estas próximas horas todavía la masa de aire frío que está impulsando a este sistema frontal mantenga este ligero refrescamiento. La temperatura que se espera como mínima en el transcurso de estas próximas horas será de 18 grados centígrados en el puerto de Tampico. Vamos a poder tener condiciones de ligera inestabilidad. En el transcurso de las próximas horas también la probabilidad de precipitación se va a mantener bastante baja aquí en el sur de Tamaulipas. Así es que tómenlo en cuenta, ya no estamos esperando precipitaciones. En el resto de nuestro país, principalmente para el sureste, todavía los efectos de ondas tropicales estarán dejando lluvias importantes mismas mismas que podrían estarse intensificando conforme se vaya acercando una nueva onda tropical que es la que podemos ver en pantalla con la imagen de satélite. Vamos a ver los valores de temperatura máximos y mínimos que estamos esperando para el noreste de nuestro país. Nuevo Laredo, la temperatura mínima 12 grados, máxima de 14 grados centígrados. Monterrey, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados, la mínima de 13 el día de mañana, condición de cielo mayormente nublado. Matamoros, máxima de 20 grados, la mínima será de 14. Ciudad Victoria, con una temperatura mínima de 13 grados, la máxima mañana 17 grados centígrados. En Saltillo se espera un incremento importante en la probabilidad de precipitación. Mañana, durante las primeras horas del día, la temperatura máxima será de 16 grados, la mínima de 10. Torreón, 18 con 23 grados centígrados. ¿Qué va a estar ocurriendo mañana muy temprano en el puerto de Tampico? Lo vamos a ver a continuación. La temperatura se espera a las 6 de la mañana de 18 grados centígrados. A las 12 del mediodía, la temperatura se espera a que se registre en 20 grados. A las 3 de la tarde, muy probablemente, ya estaremos alcanzando el valor máximo pronosticado para el día de mañana, que si bien no será bastante bajo, sí va a ser una temperatura agradable, a diferencia de las temperaturas tan cálidas que hemos estado registrando en los últimos meses aquí en el puerto de Tampico. 21 grados será la temperatura y a las 10 de la noche, mañana sábado, esperamos registrar una temperatura de 19 grados centígrados. ¿Qué se espera durante los próximos días aquí en el puerto de Tampico? Baja probabilidad de precipitación para este próximo domingo. Como les decía, pasará bastante rápido los efectos del sistema frontal número 11 de la temporada. Ya para el domingo por la tarde, estaremos alcanzando una temperatura de 27 grados. La mínima será de 20 grados. El lunes, 18 grados. La mínima, 28 grados centígrados, temperatura máxima. El lunes por la tarde se va a estar sintiendo mucho calor. Tómenlo en cuenta, la sensación térmica estará superando este valor de temperatura. ¿Por qué? Porque será el aviso de que van a cambiar las condiciones en el transcurso de estos próximos días aquí en el puerto de Tampico para que lo tomen en cuenta. Estará llegando un nuevo sistema frontal. Este nuevo frente frío estará dejando descenso de temperatura importante durante martes y miércoles en el puerto de Tampico. El martes la temperatura mínima será de 12 grados. Se va a incrementar la probabilidad de precipitación. También recuerden que estamos a la espera de que este nuevo sistema frontal que estará ingresando a la República Mexicana y para ser un poco más exactos cuando esté llegando aquí al puerto de Tampico el martes estará ocasionando este marcado descenso de temperatura. El valor máximo para el martes, 19 grados centígrados. El miércoles vamos a tener todavía la masa de aire frío que estará impulsando a ese sistema frontal. Valor mínimo de 15 grados. Se va a mantener alta la probabilidad de precipitación. Máxima 17 grados centígrados para este próximo miércoles. Recuérdenlo, martes y miércoles de la siguiente semana vamos a tener descenso de temperatura importante. Hasta el momento se espera que se registren los valores más bajos de temperatura en lo que va de esa temporada de sistemas frontales, por lo menos hablando de aquí del sur de Tamaulipas, para que se anticipe. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente noche. Yo regreso minutos después de las nueve con más información. Hasta luego. Muchas gracias, Emma. Vamos a ver las condiciones actuales en el puerto de Tampico. Tenemos en este momento una temperatura de 19 grados centígrados. Misma sensación térmica aquí en el puerto de Tampico. La presión atmosférica se encuentra en 1023 milibares. Tenemos viento de componente norte que se está registrando a una velocidad de 37 kilómetros por hora. Humedad relativa 76%. Las olas en el puerto de Tampico se encuentran de 3 a 5 pies de altura. Vamos a ver la siguiente imagen para conocer a detalle la información. El puerto se mantiene cerrado a todo tipo de navegación. Punto de rocío 14 grados centígrados. La salida del sol la tendremos en punto de las 6 de la mañana con 39 minutos. Y la puesta del sol será a partir de las 5 de la tarde con 50 minutos. Los valores de temperatura que tenemos esta noche en el estado de Tamaulipas se están registrando de carácter fresco. Estará descendiendo la temperatura en el transcurso de las próximas horas. Nuevo Laredo en este momento con 14 grados centígrados. Ciudad Victoria con 17. Ciudad Mante con 18 grados. Aquí en la zona sur de nuestro estado, como les comentaba, continuamos con 19 grados centígrados. Reynosa y Matamoros con 15 y 16 grados respectivamente. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan una excelente noche, que descansen. Si van a salir, cuídense mucho, diviértanse. Recuerden que vamos a continuar con la masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal número 11 de la temporada. El domingo nos recuperamos con la temperatura máxima principalmente. Y ya en el transcurso de la siguiente semana, un nuevo sistema frontal con descenso de temperatura de hasta 11 grados centígrados. Soy Eveli Jiménez. Buenas noches. Eveli Jiménez. También nos estamos despidiendo. Exactamente. Que tengan un excelente fin de semana este lunes. Si Dios quiere, nuestra amiga de Yanira Alvarado ya estará de regreso. Ya anunciamos su regreso después de haber tenido a su bebito. Y bueno, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes, amigos, este espacio durante casi tres meses por estas noches. Al contrario, Eveli, gracias a ti. Gracias también a Marcela que estuvieron con nosotras aquí haciendo un gran esfuerzo para estarse rotando a lo largo de estos tres meses. De Yanira, te esperamos de vuelta a partir del próximo lunes. Espera. A usted y a ustedes compañeros también, muchas gracias por haber compartido este día conmigo. El próximo lunes tenemos una cita en punto de las ocho de la noche. Hágame un favor y cuídese mucho a lo largo de este fin de semana. ¡Gracias!